Les agradezco que se encuentren en este momento, en esta entrevista, que se hayan esperado en los tiempos, que hayan respetado la decisión de mi familia en su momento de dar esta entrevista. Les deseo señalar que yo tengo aproximadamente 15 años para laborar para la anterior Procuraduría y actual Fiscalía General del Estado, desempeñándome inicialmente como secretario abogado del año 97 al año 2000. Yo actualmente fui asignado como agente del Ministerio Público de Homicidios hasta el año 2009, ya que quedó acércola la coordinación de homicidios a principios del mes de julio. Se hizo un examen oral ante tres jurados, yo quedando en primer lugar, por lo cual se me dio la coordinación del cuarto grupo de homicidios. A partir de esa fecha, yo inicié mis labores como coordinador de varios agentes del Ministerio Público a mi cargo, desempeñándome siempre con franqueza, con honestidad y apegado a derecho. En fecha 23 de febrero del año en curso, siendo aproximadamente a las 8 y media de la mañana, recibí una llamada por parte de un elemento de la policía investigadora, quien me informó de que un día antes habían ido un grupo de seis personas a bordo de una suburbana sin placas de circulación que me estaban buscando. Sin embargo, él les dijo que no me podía localizar ese día, por lo cual fueron estas personas a buscarme nuevamente y yo le pedí que me lo comunicaran a una de las personas. Vía telefónica hablé con una de esas personas y me comentó que necesitaba el apoyo con relación a la fuga de las personas de Apodaca, Nuevo León, ya que tenía conocimiento de que se estaban moviendo ahí en la ciudad de Saltillo este grupo en vehículos robados, señalándole yo de que yo no pertenecía a vehículos robados, que esa no era mi función. Ya le dije yo, sabes que yo soy de homicidios, es otro mi encargo, sin embargo esta persona me dijo, sabes que pues también contigo queremos hablar, a ver si nos apoyas. Yo le dije a esta persona pues ahí tienes que ir con mi jefa inmediata para que ella asignara a las personas, para el apoyo de estas personas, para llevar las formas. Ya salí de mi domicilio aproximadamente entre 9 y cuarto, 9 y media y empecé a recibir diversas llamadas telefónicas de compañeros y de otras gentes que me señalaban de que el asiedo iba por mí, que trataba de detenerme. Yo pues en ningún momento me entró por la mente de que iba a ser detenido. Seguí mi marcha rumbo al trabajo porque pues yo desconocía, desconocía esta situación, no sé, no pensaba yo de que tuviera algo que ver porque yo nunca he cometido algo fuera de lo que son mis funciones. Seguí mi marcha hacia el trabajo, seguí recibiendo llamadas y me dijeron, oye, acá han de detener a dos compañeros, te quieren detener a ti. Entonces ya en ese instante pues sí me entró confusión, temor de ser detenido indebidamente. Inmediatamente me comuniqué con mi jefa inmediata y le dije que se escuchaba porque andaba recibiendo llamadas donde yo quería ser detenido por parte del asiedo. Ella me dijo que no tenía conocimiento. Yo le dije a mi jefa inmediata, pues me voy a ausentar, pues voy a checar a ver qué es lo que está realmente pasando. Me retorné, estuve a 200 metros de llegar al trabajo. Me retorné, fui en busca de un amigo para que me apoyara, ¿verdad? Llegué a la casa de mi amigo y le comenté, ¿verdad? De que según me estaba buscando personal del asiedo, él se rió. Dijo, no, no, no estés bromeando, ¿verdad? Porque pues saben cómo me desempeño. Le digo, no, no es broma. Pensaba que era una broma. Yo le digo, es que me están hablando. Decidí otra llamada, oye, que están a detener. Y total, ya esta persona me apoyó, mi amigo. Estuve cuatro días ausente, sin comunicarme, desconecté mis teléfonos. Ya posteriormente me comuniqué con un familiar para decirles de que estaba bien, ¿verdad? Este familiar me comentó de que familiares míos se habían trasladado a la Ciudad de México, ya que se había especulado de que me encontraba detenido. Este, yo les comenté de que pues iba a buscar una asesoría legal de una persona para emprender pues una defensa sobre especulaciones que hasta ahorita han sido. Ya que por medios impresos han señalado hechos falsos, puesto que dicen que he sido detenido, que he sido arraigado, que me han cateado a los domicilios, cosas que no han sido ciertas. Pues aquí me encuentro, ¿verdad? Dando la cara. ¿Por qué hasta ahorita? Porque pues hay que esperar los tiempos. Yo, pues, se emprendió, se presentó un juicio de amparo para solicitar a las autoridades si había algo en mi contra. Autoridades, entre ellas la PGR, la Ciedo, han negado a este informe de que haya una detención, una orden de localización, presentación o una orden de aprehensión. Se han negado hasta ahorita todos estos hechos. Pero a partir de lo que se ha escrito en prensa, han ido personas a buscarme al domicilio de mis padres, a mi domicilio, según dichos por vecinos, con las características de las personas que se daban a mis compañeros. Asimismo, el día jueves 22 de marzo, ya se presentó un escrito en la Ciudad de México donde se hace ver lo anterior. Entonces, ahorita, ¿cuál es tu situación legal? Mira, las especulaciones o los rumores que se han comentado en prensa, que me han vinculado con un grupo delictivo, es totalmente falso, ya que ellos afirman cosas que no son ciertas, señalan que me detuvieron ahí en el trabajo, que mi vehículo se encuentra también en el trabajo, cosas que no son ciertas. También se afirma de que fui arraigado, señalan mi nombre en un medio impreso, lo cual es totalmente falso. Esto ha ocasionado un daño moral a mi persona y a mi familia, también patrimonial, porque a partir de ahí tengo el temor fundado de que se ha detenido injustamente. Si doy la cara es para señalarles de que yo no he cometido delito alguno. Te digo, mucha gente, he sabido, mucha gente ha hecho oraciones, las cuales les agradezco, ¿verdad? Y les comento que no están en... no están en un error, en un error, porque yo, gracias, les agradezco que crean en mí, puesto que esto yo sé que es un error, que se tiene que aclarar, se tiene que aclarar porque, tío, me ha ocasionado un daño lo que se ha impreso, que hasta ahorita todo es falso. ¿Y de dónde, bueno, al momento que toman la decisión, señor, de incomunicarse de su familia y todo, ¿por qué lo hace? Mira, por seguridad. Por seguridad, primeramente, para no ser privado ilegalmente de la libertad. Y por seguridad de ellos también, no tuve ningún contacto. No he estado profugo de la justicia, ya que, como te señalo, no hay ningún proceso en mi contra. O sea, se han negado todos esos actos mediante el juicio de amparo, se han negado de que haya un proceso en mi contra. Sí. Yo lo que he emprendido, este, digo, es una defensa adecuada, este, sobre los hechos que se especulan, porque yo hasta ahorita no hay nada firme que haya algo en mi contra. Claro. ¿Cómo podemos entender legalmente ese amparo? Bueno, porque muchos piensan que el amparo procede cuando ya la persona se le notifica una orden de prensión. No, no. En este caso, ¿cómo procede? Mira, cuando tienes el temor de que haya algo en tu contra, se presenta una demanda de amparo, cuyos actos reclamados son los que se han estado especulando en la prensa. Sí. Eso es lo que se ha estado reclamando, una posible detención ilegal, orden de prensión, localización y presentación. O cateos, te digo, no ha habido nada de eso. La CEDO y la PGR, entre estas autoridades, han negado de que exista este acto reclamado. Claro. En la prensa también se ha especulado sobre su baja, bueno, dentro de la dependencia donde laboraba. ¿Cuál es la situación laboral en la actualidad? Mira, yo desconozco esa situación. La verdad, te desconozco. Yo pienso que eso pasa a segundo término. Lo importante es aclarar mi situación y que esté bien mi familia. Claro. Y en el caso, bueno, de... ¿Se solicitó alguna licencia, vacaciones o cómo... ¿Qué trámites realizó para poder mantener su antigüedad laboral? Bueno, te digo eso, yo pienso que ya pasa en segundo término ya. Quisiera reservar ese comentario porque pues ahorita estamos ante una situación y de desgaste, de mucho daño moral como para pensar en una... algo que yo creo que interesa a María Libertad. Este... También quiero declarar, de verdad, de que no es lo mismo de que se investigue una persona para poderla detener. Lo que hacíamos nosotros, ¿verdad? Primero investigábamos para ver si realmente se cometió un delito. Que detener a una persona para poderla investigar. O sea, a veces el temor se tiene, oye, detenerme en mi persona cuando no he cometido nada. Ya se ha hecho público, ¿verdad? Por parte de familiares, el patrimonio con el que contamos, los ingresos. Esa es la realidad de las cosas, o sea, pueden checar. Yo no tengo temor de que se me cate en mi domicilio porque es una casa de renta. O sea, no tengo nada que ocultar, no tengo nada que ocultar. O sea, mis cuentas, pueden checar mis cuentas, lo que son nóminas de trabajo, ¿verdad? O sea, no cuento con gastos exagerados, sino acorde a lo que vivimos. ¿Cuál es el mayor daño que siente que ha sufrido en cuanto a lo moral? Mira, pues se tiene el temor de que... Primeramente, el vínculo falso que me han hecho. Es totalmente falso, ¿verdad? El vínculo con un grupo delictivo que es falso. Supone en peligro, en riesgo mi familia, mi persona. Este... A mi esposa, pues, le ocasionó un daño. Ahorita se encuentra mal y ya está embarazada. ¿Sí? Y toda mi familia ha estado sufriendo el desgaste de ver en la prensa la falsedad. Te digo, no estoy prófugo, pero sí estoy emprendiendo una defensa adecuada. Y ahorita, ¿cuál es el procedimiento? ¿Qué es lo que sigue para recuperar esa tranquilidad o esa estabilidad laboral que tenía hasta el 23 de febrero? Como te digo, se presentó un escrito en la Ciudad de México donde se hizo el conocimiento a lo anterior. Estamos esperando la respuesta de esta autoridad. No queremos que posteriormente, a consecuencia de lo dicho por los medios impresos, se vaya a fabricar algo o se vaya a cuestionar de que si tengo algo que ver. Yo les agradezco también hacer ver esto a la sociedad para que tenga la verdadera información de lo que está ocurriendo. Y, por ejemplo, ya una vez que se tenga eso, ese documento, se podrá... Bueno, ¿usted planea, este... O sea, ¿qué es lo que planea hacer para, le digo, recuperar esa... Va a ser difícil, mira, la cuestión del daño moral, pues ya no se quita. Ya no se quita, he estado mal, sin dormir, sin comer. Pero, más que nada, el temor no de que esté yo vinculado. El temor es por lo que escribían, la falsedad. Eso es lo que me ha ocasionado un temor. No te puedo decir yo qué pasará. Ahorita sí me siento, pues, con un daño. Entonces, ahorita el principal temor es ser detenido. Ilegalmente ser detenido, injustamente. Te digo, yo en los primeros días decía, pues es un error, es un error lo que se está pasando. Yo, en primer lugar, yo dije, cuando me hablaron, dije, no, empecé a analizar. Dije, tal vez soy un señuelo para justificar su estancia a estas personas ahí afuera de la delegación. Nada que ver, porque, pues, no me siento yo, no me sentía yo implicado en nada. Entonces, así que te digo, iba directo a mi trabajo. Y luego ya, después que te digo que me coincide con mi familia, ya es un error. Yo a veces quería ir, o sea, pero ya todo lo que se empezó a especular, empezó a tener el temor fundado de una detención injusta. Hasta la fecha yo digo, pues, le pido a Dios, de verdad, de que se aclare ese error. No le pido que me saque del problema, porque no tengo problema. Simplemente le pido de que se aclare el error. Y sí pido que se aclare. Bueno, señor, ahorita mencionó usted que sentía el apoyo, bueno, de familiares, de amigos que hacían oración. Pero, ¿de parte de sus jefes ha sentido ese apoyo? No he tenido comunicación. ¿No ha habido una aclaración oficial de estos hechos? No he tenido comunicación. Te digo, eso yo paso al segundo término. Yo sé que es una cuestión legal la que se tiene que ver aquí. Una cuestión, bueno, de mi persona. ¿Por qué? Porque yo tengo que aclarar también, verdad, de que no hay nada de ningún bien. Claro. Usted le hizo ya una carta a la procuradora, este, Marcela Morales. Ya se hizo un escrito, verdad, donde se hace esta situación. Y, pues, te digo, bueno, pues, agradezco de poder aclararla, verdad. Mucha gente, pues, me conoce, sabe que con honestidad me desempeñaba mi trabajo, sencillez. Entonces, qué bueno de que se haga público, verdad, la verdad de las cosas. Y que ellos sepan y que sepan la verdad de que yo no estoy vinculado con ningún grupo.